... ...Hit Blues y María Caetano acaban de proclamarse vencedores... ...de la Copa de Su Majestad del Rey de Doma Clásica, enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la evolución de estos días de concurso? ¿Cómo lo has visto? Pues en primer lugar es un honor muy grande estar aquí concursando en España... ...que ha sido desde mi inicio como jinete donde más evolucioné... ...al lado de mi país, Portugal, y siempre me han recibido con muchísimo cariño... ...y me encanta venir aquí. Y bueno, el concurso fantástico, las condiciones fenomenales... ...y pues, ¿qué más puedo decir? Se ganaba el gran premio y la cura... ...así que me salió todo muy bien. ¿Y el nivel de la competencia que has visto, cómo estaba el tema? Bueno, pues muy fuerte, al lado del jinete olímpico Juan Manuel... ...Juan Antonio, perdón, Juan Antonio Jiménez, es que son muchos... ...y Juan Matute, pues y también estaba Claudio, jinete olímpico también... ...y o sea que mucho nivel, y además mucho nivel de amigos... ...que son todos muy amigos míos y los quiero mucho... ...y siempre estar concursando a su lado es un orgullo y un placer muy grande. Has tenido ahí un parón con la llegada al mundo de tu niña, que es una preciosidad... ...que también la hemos visto por ahí, has parado un poquito y ahora vuelves... ...¿es la primera vez o has estado compitiendo ya antes? No, yo la verdad es que he tenido mucha suerte, que ha salido todo muy bien... ...y he programado un poquito el parto y todas las cosas para que pudiera concursar... ...en Tokio, en la Olimpiada y volver a tiempo de concursar el campeonato del mundo... ...en Herning en verano pasado, o sea que desde el inicio de este año empecé... ...y fue todo muy rápido, gracias a Dios, ha salido todo muy bien... ...y con un mes después del parto estaba montando y que ya estoy concursando hace un año. Concursando y ganando. Bueno, lo que queda de año, todavía tenemos ahí unas grandes citas... ...¿en cuál te vamos a ver? Bueno, ahora de aquí sigo para Alemania... ...voy a estar concursando en Stuttgart y luego me vuelvo para Navidades a casa un poquito... ...y el año que viene ya empezaré también aquí por España. ¿No estarás en Madrid-Joswick? Todavía no lo sé, me encantaría, pero creo que es demasiado para este caballo... ...a lo mejor llevaré Fénix de Tineo, que fue el caballo que me acompañó a Olimpiada... ...y ahora al campeonato del mundo, pero como le he dado un poquito de descanso... ...ya veremos si estará listo para empezar otra vez. Muchísimas gracias, muchas felicidades de verdad por este merecidísimo éxito... ...y que sigan muchos más. Muchas gracias a vosotros.